Hola amigos, ¿cómo están? Soy Karl Luan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo gameplay de una serie de juegos de carrera y en esta oportunidad estamos con otro juego de la saga Net for Speed, como lo es Net for Speed Porsche Unleashed, un juego que apareció en el 2019. De parte de la gente de Electronic Arts y bueno, aquí ya en el canal hemos tenido varios gameplays de la saga Net for Speed, del primer Net for Speed que apareció para MS2, Net for Speed 2, Net for Speed 3, uno de mis favoritos y Net for Speed 4, Hyde Skate, que es mi Net for Speed favorito de esta era clásica, vamos a decirlo de esa forma. Y bueno, el que corresponde ahora sería el turno para este Porsche Unleashed, un juego bastante interesante porque claro, este Net for Speed tiene un estilo de conducción más de simulación, además que es un juego así estilo histórico, se podría decir, de solamente los coches de Porsche. Solamente los coches de Porsche a lo largo de todos los años, con su era clásica, su era moderna, su era dorada. Y bueno, un juego que se podría decir que bastante distinto a lo que veníamos acostumbrados en los Net for Speed de conducción arcade. Pero que algo que me gustaba mucho de este Net for Speed y que todavía me gusta es muchas de sus pistas. Así que bueno, esto va a ser una especie de gameplay review donde vamos a ver cada una de las pistas. No vamos a ver todos los coches porque obviamente vamos a darle single player. Single player aquí, vamos a darle dificultad, advanced, quit race. Entonces, ¿cómo va a ser este gameplay? Esto va a ser un gameplay review porque no nos podríamos pasar todo el juego porque este juego para pasarlo era un juego larguísimo donde teníamos que comenzar con cada uno de los Porsche desde la era clásica, ir pasando todo el modo campeonato, todos los modos y ver cómo eran la construcción, comprar carros, un rollo así. Era un juego hiper larguísimo. Yo recuerdo haberlo jugado en mi PlayStation, pero nunca llegué a terminarlo. O sea, nunca me echaba un poco para atrás el hecho de que sean los Porsche. Bueno, no soy muy fan de Porsche, yo soy más de Ferrari. Como ya sabrán, muchos de los que han visto gameplays de juegos de carreras aquí en el canal. Pero un juego que tiene su nivel de dificultad también por la forma de simulación. Pero aquí vamos a hacer un gameplay review. Aquí vamos a jugarlo, por supuesto, todas las pistas para ir desbloqueando las pistas. Tenemos que pasar todo. Así que lo que vamos a hacer aquí no vamos a hacer eso. Aquí vamos a hacer un gameplay review para ir haciendo un paseo por cada una de las pistas. Muy hermosas, muy hermosas las pistas. Y por supuesto, vamos a seleccionar el mejor carro. Estos son todos los coches que hay que ir desbloqueando. Todos los coches, fíjense, desde los más clásicos hasta los más modernos. Y así, el 911 Turbo. Muy bien. Coche clásico, los carreras Cabriolet. Y así. Pero nosotros, esto lo tengo todo desbloqueado a través de un truco. Y vamos a hacer una especie de trampilla para poder hacer el gameplay review como es. Porque estamos trayendo todos los juegos de NEC4SPEED. Así que tardaríamos mucho. Este coche, el Carrera 4. Uno que me gusta bastante. Se le pueden abrir las puertas aquí. Muy genial. Inclusive verlo por dentro. Pero nosotros vamos a seleccionar el coche más... Este coche sería el mejor carro del juego. El 911 GT1 Race. Este sería el coche de Porsche. El mejor carro de todo el juego. Y este carro, para conseguirlo, solamente se podía descargar en forma de DLC. Creo que era un rollo así. No recuerdo. Es el juego... Nunca lo jugué en PC. Ahora que lo he traído para el canal para hacer el gameplay review. La verdad es que se ve muy bien. Lo jugué hace mucho tiempo en PC. De hecho, lo tenía instalado desde hace tiempo. Y tenía pendiente traerlo al canal. Y nunca... Siempre se me pasaba. Así que bueno, por fin retomando la saga NEC4SPEED. Sé que estoy hablando mucho. Ya vamos a comenzar el gameplay. No se preocupen. Pero bueno, esto que hay que hacerlo así. Bueno, miren el carro. Bueno, se supone que vemos el interior. Cerramos allí. No sé cómo se cierra esto. Bueno, queda allí. Entonces, bueno, aquí solamente tenemos cuatro pistas. Pero a través de un truco vamos a ver todas las pistas. Si ustedes tienen la curiosidad de ver todas las pistas, así como yo. Porque creo que las últimas pistas no las recuerdo en absoluto. A través de un truco se puede hacer. Sin embargo, vamos a correr la primera pista. Vamos a seleccionar aquí la primera pista con el GT11. Color azul. Sí, señor. Color azul. El colorcito. O será un color... Vamos a seleccionar un color así rojo. Ferrari. Es que me gustan mucho los Ferrari. ¿Qué otro color hay? Vamos a seleccionar este. O con el más oscurillo, más oscurillo así. Y bueno, otra cosa que tiene es que el carro se va desgastando y todo eso. Así que nos vamos a jugar el estilo arcade. Vamos a darle race allí. La primera carrera. Y vamos viendo cada una de las pistas. Voy comentando mis impresiones acerca de este juego. Call to the Azure. Un juego muy hermoso. Las pistas en unas locaciones, creo que alemán y francia. Europa. Vamos allá. Y bueno, con este carro se podría decir que vamos súper sobrados. Fíjense cómo pasamos a todos de una sola vez. Así que en un solo momento allá está el 911 carrera, creo que es. Bueno, con este carro simplemente vamos súper sobradísimos. El juego, la manejabilidad es un poco más difícil porque... Vamos a cargar aquí. Miren que se ve muy bien. Un juego con mejores gráficos que el NetFor Speed 4 High Stake. Un poquito mejora los gráficos porque el horizonte se ve como más claro. Más de mayor... Más alta resolución. Por supuesto aquí lo estamos jugando. Mucho mejor en computadoras modernas. 1080, 60 frames por segundo. Mucho mejor en lo que se jugaba en la PC en aquel momento. Y en PlayStation. Pero la verdad es que está muy bien. Bien, qué genial. Vamos a entrar al túnel acá. Dejamos ya todos los coches atrás. Con esto vamos a ir sobrados en todas las pistas. Por eso es que con el truco que vamos a hacer para jugar todas las pistas. La única cosa es que no vamos a poder... No vamos a tener los oponentes. Porque no se va a poder. Ya van a haber corte. De otra forma habría que pasarse todo el juego. Y no lo vamos a hacer. Así que... Oh, choqué. Controla el coche. Carriobar. Pero da igual. Porque es que... Quedaríamos de primero en absolutamente todas las pistas. Quedaríamos de primero. Así que da igual. Esto es un gameplay review. Para... Como para pasearnos por todas las pistas. Miren el faro allí. Muy genial. Flare. Y bueno, miren. Oh, muy bien el barco. Estamos como en un puerto. Cote de Azure. Por supuesto, la mejora en gráficos. Después... Oh, my gosh. A wrong way. Todavía no se han acercado a los demás coches. Conductividad totalmente simulación. Lo que pasa es que bueno. Este coche tiene... Un poco más de control que los otros. Pero empezar... Con los coches antiguos es... Uff. Pesadísimo. Con todo y eso. Como es el mejor coche del juego. Vamos súper sobrados. Ehm... El más alto. El salto más alto. En... En estos primeros Nets for Speed. Ya se daría en el próximo Nets for Speed. Ganamos. Que sería ya el... El Hot Pursuit. El Hot Pursuit. Hot Pursuit 2. Vamos a tener gameplay también aquí en el canal muy pronto. Para retomar otra vez... Los gameplays de esta saga. Ok. Vamos a salir... Race... No. Quit. Ok. Exit to Game Menu. Y bueno... Vamos a ir viendo todas las pistas. Creo que son como... Ahorita vamos a ver cuántas pistas son. Pero fíjense... Este gameplay lo hicimos así en Sinterplayer. Para que vean que... Vamos a quedar de primero siempre. Así que da igual tengamos oponente o no. Con este truco vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar... A Multiplayer. Y vamos a ir a Pursuit 2 Peer. Con este truco podemos jugar todas las pistas y con cualquier carro. Creamos uno. Y... Vamos a jugar con el mismo. Y aquí tenemos todas las pistas desbloqueadas. Estas son todas las pistas del juego. Pero un truco para apreciar todas las pistas. Que al final... Entonces vamos con la segunda pista. Schwarzwald. No sé. Schwarzwald. Schwarzwald. Después Piranese. Alts. Autobahn. Tatatata. Normandía. Desembarco de Normandía. En la guerra. Joder. Con los nazis. Monte Carlo. Cinco circuitos de Monte Carlo. Y el famoso Corsica. Que era uno de los más difíciles de sacar. Vamos a ir con el segundo, Carlos. Vamos a ir de una vez. Race. Y voy hablando. Voy hablando. Comentando. Próximo gameplay que quiero hacer. Por supuesto el Hot Bull Soy 2. Aquí tenemos el fabuloso Porsche. Y de una vez para... Sacar el coche. Mejor. Miren que genial se ve. Se ve muy bien. Es divino poder correr estos juegos ahora. Porque yo recuerdo que en su momento. Nos costaba bastante correr estos juegos. No era a mí nada más. No todo el mundo podía correr estos juegos. Sobre todo. Ni así menos. Pero en computadoras. Pedían su máquina. Como en los juegos de ahora. Entonces como un poco... Una reivindicación poderlos correr. A todo lo que da. A los gráficos altos. Y va súper fluido. Y va muy bien. Este juego mejoraba mucho el horizonte. Que ya tenía unos mejores gráficos. Fíjense las montañas en el fondo. Mayor resolución. Y bueno. Un aserradero aquí. Sí. Muy bien. Bueno. Súper sobrado. Aquí vamos paseando. Lo siento. Sí es cierto. Pero. Daba igual. Daba igual si tuviéramos poniéndolo. Vamos allá. Porque vamos sobradísimos. Me gusta mucho como se ven los árboles acá. En este juego. Y es una de las cosas que más me gusta de este juego. Las pistas. Y. Las pistas estaban muy genial. Muy. Muy. Genialmente diseñadas. Y la música también. Bueno. La música en Infor Speed. Es muy genial también siempre. Y bueno. Lo que me echaba un poco para atrás. Como tal. Era que eran solamente los coches Porsche. Pero hay personas que. Eso les gusta. Que fueran puros coches Porsche. El apartado histórico. Es un juego bastante lento para sacar todo. Así que. Con este truco. Excelente. Vamos muy bien. Se siente muy genial. A mí me encantan mucho los juegos de carrera. Desde en cuanto a los juegos. Y quiero traer más. Oh miren. Hicimos aquí un drift. Para hacer drift. Aquí. Bueno. Tenemos el freno de mano. Pero también tenemos el. Tenemos el freno normal. Y con el freno de mano. Hacemos un poquillo de. De. A ver. A ver. Ahí. Hacemos como una especie de. De drift. Y la verdad es que vamos muy bien. Si tuviéramos oponentes. Te lo hubieses dejado atrás. A mí me gustan mucho las pistas del hide skate. Como había dicho. Es mi videojuego favorito. El anterior a este. Por ahí están. Todos los gameplays en el canal. En la lista de reproducción. Que de hecho está en la caja de la descripción. Así este canal se trabaja. Se ve. Todos los. Con puras listas de reproducciones. Todos están en la descripción. Y ahí van a ir. Apareciendo todos los gameplays. De NETFOR SPEED. Y todos los gameplays. De Juegos de Carrera. Oh. Muy genial esta parte. Y es una delicia ir con este. Porsche por acá. Manejando así. Trifo acá. Bueno. Se colea un poco. Los coches. Claro. Por supuesto. Ok. Hemos pasado otra. Oh. Otra pista. Genial. Cargando. Y bueno. Así vamos a ir viendo todas las pistas. Después. Viene una de mis pistas favoritas. Pyranys. No sé cómo se pronuncia esto. Creo que esto es en. Esto sería en. En Francia. Creo yo. Oh. Muy bien. Se ve muy genial el Porsche. Así. Tres. Tres. Un. One. Go. Miren los árboles. Bueno. Aquí vamos a hacer un paseo por acá. Por estos árboles muy bonitas. Por estas pistas. A día de hoy se disfruta mucho. Todavía este juego. Y con este carro. Más todavía. Miren los árboles. Que genial se ve. Qué bonita. Vamos a driftear aquí. Esta pista me gusta bastante. Me gustan mucho las localidades. Estas pistas. En las afueras de la ciudad. En los campos. Es algo que siempre me ha gustado. En los Nets for Speed clásicos. Bueno. Porque después vendrían los underground. Oh my gosh. Me fui. Miren. Se ven por allí. Y. Los árboles. Los underground. Que quiero traer serie de los underground al canal. No sé si una serie como tal. O gameplay review. Creo que va a ser más bien gameplay review de todas las pistas. Porque sería muy pesado. Recuerdo que el underground yo me lo pasé completo todo. Y el underground 12. Un mundo abierto ya. Entonces creo que lo más. Práctico sería traer. Gameplay review así de todas las pistas. Con algún coche. Lo que pasa es que en el underground 1. Es que tú vas tuneando tu coche. Entonces. Ya sería otra cosa. No sé cómo lo iré a traer todavía. Pero. Wow. Miren que genial se ve. El horizonte. Esta parte me recuerda un poco a Nets for Speed 3. En la pista hometown. Es muy disfrutable. Nets for Speed. Inclusive los clásicos. Y en computadoras modernas. Es una delicia jugarlo. Oh my gosh. Sorry. Vamos allá. Entonces Carlouan. 15 minutos. Estas pistas nos las pasamos así. Muy genial. Un juego que. Mejora sustancial de los gráficos. Pero. Ya el próximo. Ya el próximo. Ya el próximo. El próximo Nets for Speed. Tiene una mejora. Mucho más brutal. Y los underground. Y los underground. Y los underground. Pero me gustan mucho las pistas. Son muy geniales. Este juego. Es mi favorito. A mí me gustan los juegos. Jugarlos estilo arcade. También. O sea. El rollo de ir pasando todo. Así desbloqueando. Es también genial. Es como para darle. Duración al juego. Pero. No tenemos mucho tiempo. Porque vamos a ir viendo todos los Nets for Speed. A ver. A ver. Hoy. Lo había olvidado. Con su permiso. El respectivo traguillo de café. Café y videojuegos. Tenemos la mejor combinación. Y bueno amigos. Vamos a continuar. Hice una pausa. Y me fui a servir más café. Se me había olvidado. La presentación con el café. Pero bueno. Con su permiso. Acabo de tomar. Y bueno. Esto queda aquí unido. Coffee and Games. Coffee and Games. Sí señor. No es que estoy tomando cada rato. Sino que. Hice una pequeña pausa. Y me fui a servir. Y bueno. Esto es. Lo. Bueno. Entre comillas. De que no es un directo. Así que. Es una grabación. Y bueno. En algún momento. Llegarán los directos. Por qué no. Vamos allá. Locación. Vamos a cambiar entonces. Vamos con. Alps. Alps. Ok. Los Alpes. Los Alpes suizos. Race. Vamos con la siguiente. Entonces de una vez. A ver. Cuánto se tarda esto. Cuánto nos tardamos. En recorrer todas las pistas. Eh. Este tiene dos caminos al final. A ver. Vamos allá. Se ven muy bien. Uy. Los Alpes. Los Alpes suizos. Puede ser. No. Se ven muy bien. Muy bien. Está como de tardecilla. Oh. Aquí. Oh. Aquí debí. Debí. Derrapar un poco antes. Porque esto es un poco simulación. Así que. Bueno. Las pistas se van. Incrementando. En dificultad. Ok. Allá. Bueno. Cuidadillo. Oh my gosh. Con cuidadillo. Cartuan. ¿Qué pasa? Vuelten. 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 Oh my gosh. Se va demasiado rápido. Túnel. Ok. Viene la nieve. Wow. Se ve bien. Por aquí se resbala. Está, está, está. Está buena la música. Está buena la música. Vamos con más cuidado. Vamos patinando por la nieve. ¿Qué es esto? La aldea de San Nicolás. No recordaba esta pista. En absoluto. Es más. No recuerdo haberla jugado. Capaz no. Ya. Oh no no no. Holy shit. No te coles. La cosa se complica. Se complica un poco. Es mejor. Vamos. Más velocidad por aquí. Carlos A. Más velocidad por aquí. Es que la nieve es muy jodido. No la nieve. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Puente rape allí. Aquí. Yo creo que es mejor no derrapar mucho. Creo que. Wow. Me encanta esta pista. No recordaba esta pista. Creo que ya la recuerdo un poco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Verdad. Un poquillo. Muy bien. Muy bien. Así es. Descantado. Aquí. Aquí los dos caminos. Ok. Agarramos el de la derecha. Después habrá que ver el otro camino. Pero. Como no son dos vueltas. Este es un tramo solamente. Ok. Se fue el nieve. Muy genial esta pista. Me gusta. Oh my gosh. Oh. Come on. Tut 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 tut. Está buena la música. Aquí se unen los caminos. Ya vamos llegando al final de esta pista. Me gustó. Muy genial la pista. Genial. Oh. Muy, muy buena. Me gustó. Alps. No la recordaba. La recuerdo un poco. Pero es que se me confunden. He jugado tantos Neck for Speed. A ver. Alps. Los Alpes. Vamos con la otra de una vez. Bueno. Vamos a buen ritmo. Autobahn. Vamos allá. Ok. Aquí hay varios caminos. No son vueltas. No son vueltas, sino se ve muy bien. 3, 2, 1, go. Ah, es que capaz es que es de noche porque ya se hizo de noche. Puede ser. No lo había brillado. Porque hace rápido estábamos jugando y era de tarde, pero ya es de noche. Wow. Me gusta esta pista. Me recuerda a una pista de high skating. Oh, sí, es verdad que aquí ya no hay nieve. Así que podemos derrapar tranquilamente. Vamos por acá. Ah, en la otra parte era más abierta. Derecho porque... Oh. Estas pistas provocan jugarlas más veces, eh. Varias veces para que... Para ver todos los caminos. Oh. Hola, Carlyon. Oh. Bueno, una autopista. Túnel, túnel, túnel. Sí, me gustan los túneles. Uh. Muy bien. Buen terrafe. Eso no fue un poco. Otra velocidad. Un poco más concentrado ahora, eh. Un poco más concentrado. Un vehículo excelente también. Un vehículo excelente también. Por arriba. Ah, había otro túnel, eh. Que fuéramos agarrado. Pero bueno. Creo que era mejor por el túnel. Provocamos jugar otra vez la pista para agarrar. Uh. Vamos a buena velocidad. Vamos allá. Vamos allá. Oh. Si conseguimos en buena velocidad otro túnel, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, llegamos aquí en tal de esto, me gustó, provoca volver a jugar, pero es otro túnel solamente, así que no hay problema, vamos con la siguiente pista, entonces, vamos con esta, Auburn, Auburn, Race, ok, vamos allá entonces, siguiente pista, Loading, tres caminos en el medio, interesante, ¿no? tres, dos, uno, go, vamos allá, me gustan los relojes también, como se ven, los relojes se podría decir, el tacómetro, o sea, el hut, túnel, muy bien, este túnel, pero peligroso, eh, esto parece una ciudad abandonada, embrujada, no recuerdo nada de esto, estoy jugando un juego nuevo, realmente, agarramos creo que el camino de la derecha, puede ser, muy bien, muy bien, muy bien, Carlos, oh, un carro allí, carro estacionado, que ciudad será esto, esto será en Inglaterra, puede ser, oh, vamos excelente, este carro es una delicia, totalmente, oh, oh, rebotamos, la casilla no, bueno, interesantes texturas de las casas, toda una aldea, una ciudad, pero parece una ciudad antiguo, abandonada, un pueblo, mejor dicho, oh, oh, derrapé mucho, wow, se ve muy genial la vegetación, oh, sí, recordaba que las pistas son muy bonitas, esto recuerda un poco, sí, 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 qué déjabuz, oh, yo fui hacia afuera, será que entramos acá, holy shit, yo fui hacia afuera, estamos en donde, ingresa, ok, tienes que derrapar antes, carlo, una cascada, vamos a ver cómo se ve, mucho mejor, mucho mejor la cascada que en High Escape, la verdad, la cascada de una de las pistas de High Escape, de los mejores gráficos, de los mejores gráficos, oooh, muy genial, muy genial, muy genial esta pista, me gustó, me gustó, me gustó esta pista, no la recordaba, la parte de los arcos, me llegan como pequeños déjà vu, pero no recuerdo casi nada, no como Nick for Speed 3, lo jugué muchísimo, y Nick for Speed High Escape, lo jugué muchísimo, si recordaba, casi todas las pistas, vamos entonces con la siguiente, a Aubert, Normandia, Normandia, vamos allá, Race, uff, esta, ok, Porsche, ah, esta la recuerdo, esta la recuerdo, muy genial, se ven muy genial, los árboles, debe ser porque era una de las que estaba, en el principio, desbloqueada, capaz la jugué, muchísimo más, je, ah, vamos a meternos por acá, es como un atajo, oto, tumors, se ranpló más u menos, esta pista es muy genial, también, hay unas como unas llanuras, unos sembradíos, aquí podemos acelerar un poco más el vehículo muy bien vamos a entrar por acá oh my gosh un toquecito al freno de mano solamente para que derrate necesito el freno de mano me gustan las llanuras oh el sol por acá no es necesario vamos volando la pista que podemos ya agarrar un poco más de velocidad creo que lo presiona mucho este es un juego que se puede tener se puede tener en la computadora y de vez en cuando hacer un gameplay para matar estrés y tensiones vamos allá loading ok muy bien normandía vamos con la siguiente sería la zona industrial zona industriella creo que esto está como en francés puede ser la zona industrial ok dos caminos derecho a izquierda deberíamos ir por la izquierda esta vez por allá ok zona industrial pista oscura se supone que está de noche vamos por la izquierda vamos por la izquierda es runway en serio no estoy seguro si era runway pero bueno es raro eh se ve muy bien esto ya se asemeja un poco un barco se asemeja un poco a algunas pistas de underground de next forestry underground creo que vendrían por acá ah era aquí la disubdivisión o sea que si por el otro lado no es un poco oscura la pista pegamos el tubo después si saltamos mucho izquierda 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 podemos ir por la izquierda ¡Oh! Entramos a la fábrica. ¡Shit! No veo nada. No, vamos bien. ¡Pista! ¡Pista de underground! Pista de underground. Estilo underground. Muy bueno. Es una pista que si uno se la aprende de memoria, la puede recorrer a toda velocidad. Pero el problema es que estas condiciones son... ¡No! Son media simulación. El carro de nada se puede perder el control. De nada se va. Ok. ¡Oh! ¡Un tren! Muy bien. ¡Oh! Son industriales. Genial. Creo que vienen las pistas estas de... Creo que son pistas de circuito. Puede ser. Vamos a ver. Sí. Creo que vienen Montecarlo. Todas estas cinco de Montecarlo. Circuito 1. Vamos allá entonces de una vez. Cinco circuitos de Montecarlo. A ver. A ver. La ciudad de noche. También ya... Haciéndole guiño a underground. Una vez. Pistas de noche. Estas pistas. Ya. ¡Uh! Hay que derrapar, Carlos. Se me va. Se me va el carrocer. Creo que no. Mejor freno normal. Nos trae túnel. O el efecto de la luz. Muy bien. ¡Oh! Ya son las... Las montañas de Caracas. ¡Oh! Los cerros. Allá. Vamos a hacer un derraper aquí. Tokyo Drift. Montecarlo. Si hay que derrapar en algunas curvas acá. Oh. Ok, estas son laps. Muy bien. Si arrancamos muy bruscamente, se va el carro también, así que arrancar poco a poco. Pasó Carluán. Controla este vehículo, controla ese caballo, oh, oh, caballo. Ok, ya está listo. Genial, eh. Monte Carlo número 1. Vamos a tomar otro traguillo de café, con su permiso. Coffee and Games para celebrar Monte Carlo número 2, entonces. Circuito número 2. Raze. Vamos a buen ritmo. Dos vueltas creo que son, estos son circuitos. De noche también, otro sitio. Vamos allá. Derecho. Se ve bonita la ciudad. Circuitos de ciudad. Oh, muy bien, muy buen derrape, eh. ¿Qué es esto? Carbono? Dentro de carbono. Derrape. Aquí hay que derrapar, eh. Ok, ahí está ya. Ok, aquí hay que ver, oh, qué bgesto. No sé, qué bgesto. No sé, qué bgesto. Colocere. Otra pista. Otra pista. Muy bien. Muy genial de las pistas. En este juego, oh, se ve la ciudad. Ciudad de noche. Uy, derrape. Bueno, me recuperé bien. Una velocidad, una velocidad, ahí va. Primera vuelta. Primera vuelta. Qué bonita la ciudad. Una bajada aquí. Derrapa. La primera derrape lo agarré un poco mejor. Ya. 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 Easy, easy caballo. Muy bien, muy bien, listo. Muy bien, vamos con la siguiente. Muy geniales. Y bueno, para esto era que había que hacer tantos y tantos circuitos con muchos Porsche, para poder tener desbloqueadas todas estas pistas y para poder jugar con este carro. Pero bueno, eh, Monte Carlo número 3. Vamos allá. Race. A ver. Loading. Ok. Un circuito sencillo. Todas estas pistas. Dos. Dos. Go. Es el mismo pero al revés puede ser. Creo que es por otro camino. A ver. Vamos a ver si es cierto. Porque se parece al circuito número uno, por lo menos al principio. Desde el que hay. El que haygle. La de la obra. De la obra. Allí. Despuéscho. numbers. Otro camino, puede ser. Centración Catrugán. Ah, es al revés que vamos. Puede ser. Creo que vamos al revés. Sí, vamos al revés. Eso es tu primer rato. Este es tu final rato. Eso, vamos al revés. A ver, vamos a la misma pista. Pareciera, pero esta parte parecerá. Que es igual. Montecar. Oh, quería ir por arriba, pero bueno. Quiero ir con más cuidado, Carlos. Quiero ir a máxima velocidad. Por la ciudad no se puede. Estas pistas también me recuerdan un poco a un juego de la Dreamcast. A varios juegos de la Dreamcast, de hecho. que no se puede. Que eran en ciudades, eran nocturnos. No recuerdo. No recuerdo el juego. No recuerdo el juego. Igónico de NAC4 Speed. License. A ver. Montecarlo numero cuatro, entonces. Vamos allá. Race. Vamos de una vez. Sin perder mucho tiempo. Un montón de pistas... Ok... Creo que es la misma pista pero un espejo. Creo que es espejada. No sé por qué le dan tanto a un protagonista a Monte Carlo. Sí, sí. O una variación, puede ser. No, por arriba. Esto me recuerda a una pista de underground. O me fuera montado. Es la pista al revés y en espejo. Eso es todo. Esta pista sí está al revés. Es la otra cosa que no me estaba en el tren. Está al revés. Está al revés. Está al revés. Este es el primer. Este es el final. Este es el final. Errabe. Queda errappar minimamente. Por arriba. En realidad me gustan más las otras pistas. Estas pistas de ciudad como que ya... Ya. Metropolis Street Racing de Dreamcast. Ah, ya entendí. Siempre agarré por el lado que no era. Estás jugando primero. Ok. Vamos con la otra. La última creo que queda en Monte Carlo, puede ser. Por fin la última. Ya estaba cansado de Monte Carlo. Y después viene Corsica, que sería la última. Monte Carlo número 5. Bueno, todas estas pistas son variaciones de esta sola pista. Me imagino que es como es la pista final. Final. Oh, pero empezamos acá. Vamos allá. Empezamos en el túnel. Sí, son variaciones de la pista. Creo que abren y cierran algunos caminos, pero no se parece tanto. Entonces, como... Imagínate recorrer esta pista una y otra vez con todos los porchs. Creo que sí va a ser monótono. Miren, este camino está cerrado. Sí. Son otros caminos más o menos. Bueno, última de Monte Carlo y después viene Corsica. Por fin, porque ya estaba cansado de esta pista. Oh, el túnel. Por arriba, por arriba. A ver, muy bien. Para agarrar otros caminos. Sí. No puedes bajarlo. Esa es tu primera pista. La última pista. La última pista. Nice. Mira. Acá. No. Qué bien, por acá. No voy a andar. Por arriba. Por arriba. Otras. para hacerle un poco distinto ok, terminada por fin Montecarlo listo, salgamos de esta pista joder ay vamos allá última pista bueno, vamos a ver, Corsica vamos allá, Raze última pista del juego hay varios caminos por aquí pista distinta, esto es lo que quería vamos allá, yo prefiero las pistas así punto abierto, punto externo las de ciudades como que en juegos más clásicos no se ven muy bien pero las de, las externas sí se ven muy genial túnel, Corsica oh, cuente oh, cuente oh, cuente agarramos un atajo otro atajo otro atajo, vamos a ver me provoca jugar varias veces esta pista pero bueno aquí se puede agarrar un atajillo túnel buen drift muy bien muy bien oh, Santa Cruz otro túnel oh, salimos de acá la cascada reutilizada esa cascada oh, el horizonte se ve genial eso parece a Rocky Pass tiene Forest Peak 3 sobre todas las partes allí de oh, túnel uff, esta última parte está jodida oh, mechita listo amigos genial, eh bueno ok loading y bueno amigos creo que hemos terminado de repasar todas las pistas esto está listo entonces, Corsica me gustó esa pista creo que mi pista favorita es Normandía me gustó mucho esta Outburn también me gustó mucho la de los Alpes y las primeras pistas esta última es la de Monte Carlo son un poco monótonas creo que es porque está muy repetida pero bueno jejeje y bueno, hemos llegado al final de esta de este gameplay hemos repasado todas las pistas próximo episodio de NET4SPIT la saga vamos a venir con NET4SPIT Hot Pursuit 2 ya un incremento gráfico aquí importante así que bueno amigos lo dejamos por aquí muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de este vídeo a lo largo de este gameplay pulgar arriba si les gustó agradecería mucho tu apoyo y tu amistad suscribanse si no lo han hecho para que sigamos disfrutando de estas genialidades aquí en el canal espero que la hayan pasado súper excelente como yo y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo episodio de un próximo juego de NET4SPIT o cualquier otro vídeo del canal se les quiere a cuidarse y hasta luego hasta luego de un próximo vídeo k